¿Cómo van, compañeros? Llamas querido, Pablito, ¿cómo están? Buenas noches para ustedes y feliz carnaval porque ya está inaugurada la fiesta de Momo por acá, por la tradicional avenida 18 de julio, que tiene desfilando a los 38 conjuntos que van a participar del concurso de agrupaciones carnavalescas. Estamos en lo que es la Plaza Cagancha, acá por 18 de julio, donde es el final del desfile y algunos conjuntos se suben al escenario a ser parte de su puesta en escena. Ahí estamos viendo lo que es la comparsa integración, que en este momento está desfilando, pero voy a ver si me puedo meter al palco, donde están las autoridades, que les tengo una sorpresita que se va a dar o que se está dando ahora en este marco, a ver si nos podemos meter y sale hoy, no sé si mi compañero Frey Varela me escucha, para que me enfoque, así me meto por acá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, 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 y estamos de Bilbao al carnaval de Montevideo, Ivor Cebra, ¿todo bien? Bien, muy bien, pero yo soy un montevideano más, o sea, ya soy uruguayo. ¿Qué te parece, obviamente, que lo habías vivido cuando estuviste acá frente a la dirección del sobre? No, ya lo viví, no desde tan cerca y no tan relajado como cuando estaba en el sobre, pero no, me pareció una maravilla, hay que disfrutarlo y pasárselo bien. ¿Qué cosas te sorprendieron en el carnaval de Montevideo? Me sorprende el color y el movimiento, porque en España esto no existe, la gente no es tan, no tiene tanto movimiento. ¿Llegaste a ver alguna actividad en los tablados, por ejemplo, cuando tuviste? No, eso no llegué, esto lo tengo reservado todo para este año. ¿Lo vas a hacer? Sí, sí, me quedo aquí hasta marzo, o sea que tengo que disfrutar y empaparme bien. Muchas gracias. A vosotros. Aprovechamos que tenemos a la intendenta de Montevideo, intendenta, feliz carnaval, y bueno, ¿cómo lo está viviendo la fiesta? Bueno, feliz carnaval, y la estoy viviendo con toda la alegría, viviendo esta explosión cultural y de trabajo que se esparce por todo Montevideo y que la disfruta todo el Uruguay. Feliz carnaval. ¿Sabes que va a estar arriba del escenario? ¿Yo? Sí. Ah, sí. Me preocuparía si así no fuera. Claro, mejor que hablen. Mejor que hablen, totalmente. Gracias, Ilema. Qué gran alegría para mí. Ahí estaban, entonces, la palabra de las autoridades, vamos a seguir bajando y vamos a aprovechar y vamos a agarrar al presidente jurado del desfile, Fabián Cardoso, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo va? Acá estamos. Bueno, contanos un poco, porque el desfile no deja de ser también un concurso donde los diferentes conjuntos compiten en su categoría, pero en otros rubros también. Claro, es un concurso donde hay 10 jurados calificando que están dispersos por todo 18 de julio. Algunos están acá al final, otros están al principio y otros en el medio. La idea es que los 10 integrantes del jurado están observando el desarrollo del desfile, fundamentalmente el ítem que tiene que ver con la creatividad, con la alegría y con la comunicación. Eso es un poco el eje del trabajo. Fabián, ¿y un poco los criterios para evaluar y para ver qué es lo que se premia? Bueno, fundamentalmente que el desfile sea interactivo, que no sea simplemente un trámite de caminar por 18 de julio, sino que exista una real interacción entre los artistas y el público. Se califica también rubros técnicos, se mira el vestuario, se mira el maquillaje, pero sobre todo se apuesta a la originalidad y a la creatividad. Gracias Fabián. Gracias a vos. Bueno, ahí estamos viendo entonces en imagen de nuestro compañero Freddy Varela, mientras está desfilando la comparsa integración. Creo que aparecía ahí, estaba, a ver, yo estoy un poco más lejos, ahí lo vi, ahí está con la cuerda de tambores de la comparsa integración que viene avanzando. Ahí vemos a ritmo del chico, de pique y piano, cómo viene mandando, a ver si nos podemos meter un poquito en el medio de ellos. Ahí vemos, está Florencia Gularte, ¿todo bien? Florencia, ¿cómo andamos? Bien, todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo se preparan para este año? Bien, como todos los años, con muchas ganas y mucho verte. Muchas gracias. Gracias a vos. Bien, con estas imágenes entonces hablamos Florencia Gularte de integración. Volvemos a estudio por ahora y vamos a ver si en un ratito podemos avanzar más por 18 de julio hasta la Plaza Independencia. Gracias.